Hablamos acerca de este debate que se realiza acerca del proyecto de ley para poder ampliar los impuestos del IVA hasta el Internet. El presidente Luis Arce envió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para ampliar el impuesto al valor agregado IVA a los servicios de grandes plataformas digitales en destino. Es decir, de aprobarse esta ley se pagará por los servicios de material que se descargue desde Internet, desde material para clases virtuales hasta servicios o productos que se adquieran a través de las plataformas. El proyecto amplía el pago de IVA a los servicios provistos desde el exterior que sean consumidos, utilizados o explotados en territorio nacional, tales como intermediación en la compra y venta de bienes o servicios de cualquier naturaleza, suministro, streaming, transferencia por cualquier tipo de tecnología de videos, música, juegos, textos, revistas, libros y otros análogos. También alcanzaría el suministro de software, almacenamiento, plataformas o infraestructura informática, difusión de publicidad, por cualquier soporte o medio digital y cualquier otro servicio digital no contemplado anteriormente. Estudiantes, personas que trabajan en modalidad teletrabajo, investigadores, compradores, vendedores, emprendedores y ciudadanos en general de todas las edades serían afectados por esta medida que encarecería todo lo que adquiera en línea. Si bien la ley declara como sujetos pasivos a los proveedores intermediarios en el exterior, la misma norma indica que el hecho imponible se perfeccionará en el momento de su consumo, utilización o explotación en territorio nacional. Se aplicará este impuesto dentro del precio total del servicio, sobre el cual se aplicará el 13%. Y parte de este proyecto de ley se lo he plasmado en los siguientes cuadros que le presentamos para que tengan conocimiento. La presente ley tiene por objeto ampliar el alcance del impuesto al valor agregado, modificando la ley 843. Los contratos de obras, prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuera de su naturaleza, realizada, consumida, utilizada o explotada en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. El impuesto también alcanza los siguientes servicios digitales provistos desde el exterior. Intermediación de compra y venta de bienes o servicios de cualquier naturaleza. Suministro, descarga, streaming o transferencia por cualquier otro tipo de tecnología, de videos, música, juegos, textos, revistas, libros y otros análogos. Suministro, de software, almacenamiento, plataformas o infraestructuras informáticas, difusión de publicidad o por cualquier soporte o medio digital, cualquier otro servicio digital no contemplado en los numerales anteriores. Se entiende que el servicio digital es consumido, utilizado, prestado o explotado en el Estado Plurinacional de Bolivia cuando la transferencia, descarga o recepción mediante internet u otra tecnología se realice mediante dispositivo del usuario con una licencia IP, protocolo de internet. Tarjeta de módulo de identificación de suscriptor, del teléfono móvil u otro mecanismo de geolocalización que esté situado en el territorio nacional.